Estudio, proyecto, los planes en el estudio Diles que el claco lo hace muy gordo Hablando bajito en el piso Sé lo que tengo que hacer Acabo de mierdas que no necesito Me alejo pa' ver quién se viene conmigo No me verán más contigo, no Dame pan, a tres y pico Solo que sufre lo suyo Sabe que sufro lo mío ¿Qué me va a contar si a su casa no va el frío? Cuando se mueve un hijo puta Preocupa a su sitio La misma vaina, comida y vicio Estoy a la vez de lugares distintos Hoy no me muero tranquilo Con todo en el aire como un suspiro La familia que ya no aparece en las fotos este año Niño, la puta se cree que la siguen amando Pero hay más putas rondando la historia a su marco El barrio sin trabajo Trabajo el barrio Hice mucho el hijo puta pa' creerme un santo Todos hablando No tienen cara para demostrarle Vida detrás de este rollo de mierda Estamos hasta los pesados de ella Estoy mea curado De donde era piece ¡Gracias!